Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Muy buenas tardes. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Iniciamos un programa más a través de nuestro canal. Siempre nos encontramos en familia principalmente. Por eso Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hemos invitado en esta oportunidad a estas personas que vienen del movimiento eucarístico juvenil. Ellos nos van a explicar y vamos a compartir con ellos. Es un carisma eucarístico. Entonces ya enseguida nos van a presentar en qué consiste. Y principalmente cómo están trabajando con los jóvenes. Como sabemos Jóvenes para los Jóvenes en Familia es una propuesta juvenil. Y vamos a escuchar también algunas de estas lindas experiencias. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, preparados entonces para comenzar nuestro diálogo. Entonces vamos a comenzar primero presentándonos y después para ir hablando ya concretamente sobre el carisma. Buenas tardes padres. Buenas tardes a la audiencia. Yo me llamo Carmen Penayo. Soy de la comunidad de Santaní. Estoy como asesora en la ciudad de Santaní. Y también estoy como co-coordinadora en la parte de animación de lo que vendría a ser el mes Paraguay. O sea, vos estás viniendo ya de mi valle, ¿no? Sí. Del norte. Del norte, sí, del norte del país. Bueno, pero yo tengo un poco más arriba, en realidad. En el concesionero. En el concesionero. Pero siempre se dice Santaní, ya son norteños, ¿verdad? Sí, más o menos ya. ¿Verdad? Bueno. Muy bien. Entonces, el siguiente, así le vamos conociendo. Buenas tardes, padre. Un gusto estar en tu programa. Yo soy Nelson Torres. Estoy viniendo de Paraguay. Paraguay. Sí, estoy ahí como asesor del MEJ de Paraguay. También estoy en el equipo de comunicación del MEJ. Y soy miembro de la casa, que es un grupo que después va a contarle a hermana en qué consiste. O sea, MEJ, con la J, ¿verdad? Con la J. Porque si no me llaman, tú la MEJ, como estoy muy acostumbrado al Ministerio de Educación y Cultura, como van a decir. MEJ, exactamente. Entonces, Movimiento Eucarístico Juvenil. Así está. Bueno, aquí entonces con la hermana me dijeron ya. Bueno, vos te vas a presentar mejor entonces. Sí, buenas tardes, país. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de que podamos darnos a conocer también como jóvenes para los jóvenes. Yo soy hermana Ada Romero, de la Compañía de María. Y estoy prestando el servicio de la Asesoría Nacional del MEJ Paraguay. Entonces, aquí estamos con los jóvenes de diferentes lugares. Más adelante iremos también conversando en dónde estamos, qué hacemos, cómo nos movemos, etcétera. Pero antes de eso, hermana, tu congregación me dijiste que, ¿cómo se llama la congregación? Es Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. ¿De dónde? A ver, un poco así. Nosotros nacimos, la fundadora es Juana del Estonac. Muy bien, así me preguntas y ya cuento. No, por eso yo también quiero saber, porque yo también estoy un poco perdido. Juana del Estonac, ella es una mujer de Francia, de Burdeos, y somos una congregación que nace en el 1603 y en el 1607 tenemos la orden de aprobación. Entonces, somos una congregación bastante antigua. Por eso, sí. En Europa, y ahí estamos, en Paraguay desde 1976. ¿Y dónde vos estás, me dijiste? Yo vivo en el Bañado Norte, en un barrio que se llama Cerrito Caracará, Cerrito San Miguel, Bañado Norte Asunción. Ah, mira un poco, qué interesante. Bueno, vamos a hablar un poco más de eso. Yo como Bañado Norte, suelo visitar de en cuanto. Bueno, y este joven. Buenas tardes, padres, buenas tardes a toda la audiencia. Yo soy Moisés Espinosa, de la comunidad de San Ignacio Misiones. Soy monitor allá de la comunidad de San Ignacio y también estoy en la parte de la animación del mes. ¿Y qué quiere decir eso de que sos monitor en tu comunidad? Es como ser un referente en la comunidad del movimiento. Y también acompañarle a los jóvenes y a los niños de nuestra comunidad. Ir formándoles en la parte humana y espiritual también. Y vos entonces estás como, o sea, el monitor, el jefe, el que les reúne, el que les organiza. ¿Y quién le forma? ¿Y vos también le formas a ellos o vos también? Y nosotros recibimos la formación para después transmitirle también a ellos. ¿Y quién le forma? ¿Quién? Tenemos nuestros talleres de formación de monitores del mes a nivel nacional. Este año se realizó la tercera edición, fue en Paipucú, Chaco. Ah, sí, sí. Y estuvimos varios jóvenes. En la escuela, 156, creo que hasta kilómetros, ¿verdad? Sí, maico a pa, porque me iba mucho por ahí, ¿verdad? Por la chaca, Cata Concepción, ya. Bueno, pero ahora queremos conversar, ¿qué es lo que es esto? Explíqueme primero lo que es el movimiento, así también la gente puede conocer esto del MEJ. Movimiento Eucarístico Juvenil. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo nació? ¿Quién fundó? Etcétera, etcétera. Bueno, como le contábamos, el Movimiento Eucarístico Juvenil es la rama juvenil de la Red Mundial de Oración del Papa, que es un servicio eclesial que el Papa Francisco tiene. Anteriormente, el nombre era apostolado de la oración. Hoy, después de la recreación, Red Mundial de Oración del Papa. Entonces, esta Red Mundial de Oración del Papa es encargada por el Santo Padre a los jesuitas. Entonces, el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa es el Padre Frédéric Fornos. Él es jesuita y vive en Roma. Entonces, ahora somos un servicio eclesial con sede en el Vaticano. Y nosotros, entonces, somos su rama juvenil. Y nacimos allá como Movimiento Eucarístico Juvenil en el año 1914, en la época de la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial es donde nace, nace rezando por la paz. Entonces, eran niños rezando por la paz. Y luego, en 1960, en un movimiento de jóvenes que fueron hasta Francia, el Papa Juan XXIII no los llama, porque en ese momento todavía nos llamábamos cruzados eucarísticos, ¿no? Éramos de la cruzada eucarística. Entonces, él nos dice cruzada y dice, este es el movimiento eucarístico de jóvenes. Y en 1962, en Francia, se acuña el nombre de Movimiento Eucarístico Juvenil. Y desde entonces, ese es nuestro nombre. En 1981, el padre Manolo Cazares va hasta Roma y justo se encuentra con un encuentro internacional del MEG en Italia y dice, esto es bueno para los jóvenes de Paraguay también. Y lo trae a Paraguay. Entonces, desde 1981 hasta hoy, ininterrumpidamente, el MEG ha estado caminando en Paraguay. ¡Qué interesante! Bueno, vamos a seguir contigo enseguida, hermanita Ada. Ada Romero, me dijiste, ¿verdad? ¿Y de qué parte sos, hermana? Yo soy de San Ignacio Misiones. San Ignacio. Soy ignaciana. De ahí viene Ignacio, luego, ¿verdad, Ignacia? Y misionera. Y misionera. Bueno, aquí vamos a hablar con esta joven, Carmen. Bueno, ¿y vos qué es lo que nos tenés que decir? A ver, vos de Santaní, vos, ¿cuál es tu función? ¿Y qué va nos hace a contar del movimiento? Del movimiento. Bueno, yo voy a hablar de mi comunidad. Yo soy de Santaní, soy asesora. Ser asesora es como la encargada de la comunidad y a mi cargo otra vez están los monitores. Entonces, yo llevo el grupo de monitores, una pequeña formación a los monitores y ellos tienen lo que llamamos nosotros cuadrillas. Entonces, tenemos una cuadrilla en el Colegio Jesús Sacramentado. Entonces, ahí tenemos a cargo como son 10 monitores. En otra cuadrilla tenemos, en la Capilla Virgen de Lourdes, en Santaní, tenemos 30 anillos que llevamos con la catequesis. Tienen su catequesis y después también su mes. Entonces, entramos a dar nuestro servicio a una capilla ahí. Y decime un poco, Carmen, pero ¿en qué consiste directamente? Vos de decir que le he formado a través de los monitores. Pero, ¿qué, por ejemplo? ¿Sobre qué aspecto? Y acá tenemos nuestros materiales de acuerdo a la edad. Entonces, para los niños empezamos a usar C7, C8, C9. Entonces, de acuerdo a la edad nosotros tenemos... ¿Qué quiere decir C? Camino. Camino. Ah, Camino, juvenil, ignaciano. Ignaciano, sí. Ah, porque tiene la espiritualidad ignaciana del Papa. ¿Monitora más o jovencitas o...? ¿Qué veo andas haciendo? ¿Estudiando? Yo soy estudiante. ¿Ah, sí? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando la carrera de Derecho en el segundo año. Ya me di lo cuenta, vos eres peregrío. Te felicitas a ser una buena abogada, vos. Sí, gracias. Si yo empecé en el movimiento muy joven, en el 2012, estoy 7 años y alguito ya. Entonces, por eso desde muy joven ya que asumí la asesoría y también con el equipo de animación. Porque el mes me preparó desde muy pequeñita. Claro. Entonces, desde muy chiquita ya estaba yo en el movimiento. Y vos me dijiste que varios grupos. Y entonces, más o menos, ¿cuántos jóvenes, chicos, etcétera, niños, ustedes están en este momento ahí en tu base, en Santaní, están atendiendo? Y vamos a ser como 40 jóvenes y niños juntos ya. Ah, juntos. Juntos ya. Ya, sí. Exactamente. Y vos entonces estás con ellos y se reúnen. ¿Y dónde se reúnen? ¿En la parroquia? ¿En el colegio? Nos reunimos. Nos reunimos de acuerdo a la edad porque tocamos temas como la experiencia. Entonces, de acuerdo a la edad le vamos formando también. Claro. ¿Y de dónde vienen estos niños y jóvenes? Estos niños y jóvenes. Bueno, nosotros lo que, la actividad que hacemos para invitarle a los jóvenes son campamentos, retiros, también lo que nosotros llamamos convivencias de un día y les presentamos el plan del mes. Lo que es el mes y si a ellos les gusta y se ve que les gusta mucho porque son muchos niños, entonces van quedando en el mes. Ya, eso es muy bien. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco ahí con Nelson. ¿Qué va a nos hacer presentar Nelson con respecto a esto del mes? ¿Qué querés que te diga, País? Estamos en Paraguay hace casi 30 años. ¿30 años ya? Sí. Como yo estoy en un colegio jesuita allá en Paraguay. Ah, ya. Entonces, llevaron allá el movimiento. Y hasta hoy día sigue en pie el movimiento en Paraguay. Yo estoy asesorando hace casi ya más de 10 años. O sea, vos estás como asesor. Estoy como asesor ahí. ¿Y cómo trabajan con los jóvenes, con los jóvenes que están en el colegio allí? Nosotros tenemos un curso de formación de líderes en el colegio y de ahí como que pedimos a las personas que quieran ingresar al mes que se anoten y luego hacemos una formación de vuelta con ellos en la espiritualidad del mes que es la Eucaristía. Entonces, en eso consiste, se quedan unos cuantos jóvenes que son monitores. Los monitores son aquellos que vuelven a acompañar a los más jóvenes, a los más pequeñitos en su formación. Tenemos que estar acompañando a los asesores constantemente de esa formación, ese acompañamiento para que todo resulte, ¿verdad? El trabajo con los jóvenes es un poco complicado, por así decirlo, pero es gratificante al ver que ellos como que se apropian del movimiento de cualquier grupo juvenil y eso hace que vos te sientas bien y ves el proceso de trabajo en ellos. Claro. Bueno, yo quisiera todavía hablar aquí con Carmencita, porque algunas veces a mí me preocupa mucho que nosotros está bien, la gente puede escuchar el movimiento eucarístico juvenil. Ahora, ¿cuál es un poco el compromiso así a nivel de la persona, de la sociedad, de la política, por ejemplo, del movimiento? Vamos a rezar, pero ¿qué es lo que le vemos a un jesucito allá en el aire o le vemos a un Jesús encarnado, por ejemplo, eucarísticamente en la política, por ejemplo? Lo que nosotros buscamos especialmente con los niños es que ellos le puedan encontrar a Jesús de una manera sencilla y tierna. Entonces nosotros vemos a veces y actualmente que el niño como que ya que ñandellara, ya que Dios te va a castigar, entonces eso a veces crea una barrera en las criaturas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces acercarle a niños a este Jesús que nos quiere, que nos ama, que nos espera, con juegos, con canciones, con videos, con películas. Entonces es buscar la forma de llegarle al niño y por supuesto que al joven también, ¿verdad? Pero de una manera un poquito ya más diferente. Claro. Entonces el compromiso vendría a ser ya el que el joven quiera asumir. ¿Comprometerse después? Sí, después. De eso vamos a estar hablando también que tenemos nosotros nuestra adhesión como Mejino. Vos tenés tu proceso y una vez que te sentís preparado, sexto adhesión. Y acá está nuestro símbolo de la adhesión, nuestra medallita. Bueno, pues en la cámara ganamos ya bien ahora. Bueno, muy bien, entonces así estamos hablando con estos jóvenes, con este movimiento eucarístico juvenil. Ellos vienen de varios lugares entonces y nos están presentando. Y nosotros queremos agradecer siempre a nuestros auspiciantes que nos apoyan y así seguimos adelante compartiendo con ustedes, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos enseguida. Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 552524. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Seguimos aquí con el movimiento eucarístico juvenil. Es el carisma eucarístico que ellos tienen y también que el Papa Francisco dice que les ha dejado, les ha encomendado este trabajo principalmente con una espiritualidad ignaciana, como nosotros sabemos de los jesuitas. Y queremos ahora escuchar a estos jóvenes y niños en esta experiencia, en este camino que ellos están haciendo. Es una forma también de entusiasmar ciertamente las muchísimas posibilidades que nosotros tenemos dentro de la Iglesia, las muchísimas actividades que también existen, ¿verdad? Son cosas como Dios va suscitando dentro de la Iglesia, en los grandes fundadores y después también en los mismos jóvenes, en la misma Iglesia. Los laicos comprometidos con este gran deseo de servir mejor al Señor. Bueno, entonces vamos a hablar un poco contigo ahora a ver qué nos contás de tu experiencia, Moisés. Bueno, como ya dije, yo soy Moisés de la ciudad de San Ignacio. Hace seis años que estoy en el movimiento eucarístico juvenil. Empecé con nueve años de edad como Roquitos, que es la primera rama que ofrece el movimiento, que sería el servicio en el altar. O sea, empecé como Monaguillo. Roquitos le llamamos. Roquitos. ¿Y qué quiere decir Roquitos? ¿De dónde me viene Roquitos? Hay Roquita, para comer Roquita alguna. Viene del nombre de San Roque González de Santa Cruz. Ah, de San Roque, que Roquitos. Que fue también en su niñez Monaguillo y también parte del coro de niños en la catedral. Ah, mirá un poco. Yo no sabía eso. Ya me estaba desayunando, como se dice. Yo ya pensé en Roquita. Bueno, y después, ¿y tu experiencia así entonces? La experiencia más fuerte que tuve fue mi primer campamento a nivel nacional, que fue en el 2013. Fue en la ciudad de Upacaray. Fue una experiencia única para mí porque fue mi primera salida, digamos, sin mis padres. Fui cuando tenía diez años y me encontré con gente de todo Paraguay. Con gente de mi edad y era una actividad muy divertida porque había una serie de actividades y no solamente era como siempre decimos la oración que muchas veces a los jóvenes nos aborra estar sentados rezando. Claro, claro. Sino que nos trataba de mostrar a ese Jesús de manera diferente, de un poco más dinámico. También mi función en mi comunidad es la de ser monitor, que es como ser un guía. Nosotros recibimos nuestra formación de nuestros asesores y después esa formación que nosotros vamos recibiendo día a día también es la que nosotros tratamos de inculcar a nuestros niños y jóvenes. ¿Vos qué grado estás, Moisés? Estoy cursando el primer año. ¿El primer año ya vio? A la cuenta. ¿Vos estás entonces ya cuánto? ¿15 años ya vio? ¿15 años? ¿Qué vales que eso? Muy sen. Bueno, y vamos a escucharle un poco aquí a esta niña. Decime tu nombre. ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde venís? Yo soy Nicole y tengo ocho años. Yo soy de la comunidad de Sagrada Familia del Bañado Norte. Norte, Bañado Norte. Bueno, porque me dijeron, ya te descubrí, te he ido de Bañado Norte. Bueno, y siempre te bañás ahí, ¿eh? Es bueno. Bueno, y contame un poquitito, ¿qué vos estás haciendo, Nicole? Yo estoy como monaguilla. Ah, monaguilla. ¿Y a quién le ayudas ahí vos? Al padre. ¿Y dónde? ¿Dónde le estás ayudando? ¿En tu capilla, en tu iglesia? ¿Cuál es? En mi iglesia Sagrada Familia. Sagrada Familia se llama. Ya. Y bueno, y vos estás también entonces en este movimiento, te invitaron, ¿verdad? El movimiento eucarístico, así se llama. Bueno, ¿y qué es lo que vos haces ahí? ¿Te vas con tus compañeritos, compañeritas? Me voy con unos amigos del mes. Ajá. ¿Y qué hacen ahí? Le ayudamos al padre en lo que necesita en la misa. Ah, o sea, ustedes, su grupo exclusivamente. Entonces, ¿ustedes son roquitas? No, roquitos. ¿Roquitos? Ah, pero ustedes son nenas. ¿Eh? Entonces, yo pensé que ustedes eran roquitas. Bueno, ¿y te gusta, les gusta a ustedes ayudar en la misa? Sí. ¿Y solo eso hacen o hacen también otras cosas? ¿Se reúnen también para hacer otras cosas? Sí, nos reunimos también los domingos. Sí. ¿Y qué hacen allí? Hablamos sobre lo de Dios y otras cosas más. Ah, sí, de Dios. Qué bien. Que Dios que te quiere, o que Dios que te castiga, ¿o no? No. No. Bueno, menos mal, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así entonces estamos con estos jóvenes, con estos niños también, del movimiento que ellos le llaman movimiento eucarístico juvenil. Nicole, que viene de Bañado Norte. Ella está en Monaguilla, dice. Bueno, y vos, vamos primero aquí, que se presente él, ¿verdad? Porque está recién aquí con nosotros y vamos a escuchar un voto de experiencia. Sí, buenas tardes. Yo soy Joel Ramos. Soy de la comunidad de Cristo Solidario, la parroquia de Cristo Solidario. Y la parroquia se encuentra en el Bañado Sur. Bañado Sur. Sí, en el Bañado Sur. Cristo Solidario. Sí, Cristo Solidario. ¿Y con quién está esa parroquia? Con los jesuitas. Anteriormente estaban con los jesuitas, este año, hace poco, salieron de allí y ahora nos encontramos con los redentoristas. Ah, los redentoristas. Con los redentoristas ahora estamos ahora en esa parroquia, ellos se encargan ahora de la parroquia. Qué bien. Sí. Bueno, ¿y cuál es un poco la función ahí tuya, en ese lugar? Bueno, mi función es como monitor allá, como monitor y animador de mi comunidad, ¿verdad? Como estaba explicando el compañero Moisés, que sí, somos como guías ahí para los chicos, ¿verdad? Y llevamos la catequesis y de acuerdo a eso terminan la catequesis y los niños ya les gusta la forma en que nosotros realizamos la catequesis y entonces se quedan ya para lo que es el MEJ. Eso es lo que, la tarea que nosotros tenemos, hacemos más dinámico las cosas. Ya, una técnica especial. Entonces, visto lo que aquí tienen muchos materiales, ¿verdad? Sí. Incluso aquí me dieron un material, ¿verdad? Vos también conocés todos estos materiales, o sea, porque vos sos monitor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice la pedagogía, dice metodología. Vos va a entender eso. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 17 años. ¿17 años? Sí. ¿Y qué? ¿Estás estudiando todavía? Sí, estoy estudiando, estoy terminando mi colegio. ¿Tercero de la media? Tercero de la media. ¿Y qué tal? ¿Vas a ser buen alumno? Sí, buen alumno, por suerte. ¿Y ya sabes lo que vas a seguir después o...? Sí, ya sé lo que quiero seguir, es profesorado. ¿Profesorado? Sí. Ah, mira qué bien, che. O sea, te gusta entonces la enseñanza, estar con los jóvenes, con los chicos. Sí, con los jóvenes y los chicos. Bueno, porque aquí, mira, y justo dice pedagogía, ya que dentro de la educación es la pedagogía. ¿Cuál es la pedagogía un poco que vos utilizas? Por eso es que estabas diciendo que les gusta, como ustedes les acompañan. Bueno, lo que nosotros hacemos es, siempre empezamos con la oración inicial, ¿verdad? Y luego ya tenemos lo que es los temas de, hacemos dinámicas que tengan que ver con el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Y entonces el tema para ellos ya les es más llevadero y van, pueden ir entendiendo más un poco el tema y les gusta un poco más, ¿verdad? Ya. Sí. Aquí, por ejemplo, mira, Joel, aquí este que ustedes me trajeron, dice, fundamentos espirituales de nuestra pedagogía. Primero dice, una pedagogía personalizada, pedagogía de comunidad, pedagogía apostólica y pedagogía de ofrenda. ¿Vos sabías eso? ¡Eh! Parece que no sabías esto de espirituales. ¿Cómo es eso? No. Esto personalizada, como saqueo, dice. O sea, Jesús que le habla, es interesante esto. Pedagogía de comunidad. Entonces, Jesús que se pone en camino, Lucas 24. Mirá vos, discípulos de Maús. A la cuenta, demasiado lindo. ¿Ya es esto, ché? Pedagogía apostólica, y claro, que le envía los 72 que van a evangelizar. Pedagogía de ofrenda. Mirá un poco, es la entrega, el pan, ¿verdad? Yo soy el pan que se parte, que se reparte. Mirá qué interesante, ché, dentro de esta pedagogía. Bueno, y decime un poco, ¿y la situación ahí que ustedes viven con los niños y con los jóvenes en el Bañado Sur? Sí. Que también envió todos los jóvenes, todos los niños. ¿Es fácil o es difícil trabajar con ellos? En realidad, es un poco difícil el hecho de juntar jóvenes. Los niños es lo que les atrae más, el tema de las dinámicas, el tema de el compartir, les gusta más a ellos. Y como allá, prácticamente vivimos en una zona donde hace falta muchas cosas, entonces, ellos reciben ese cariño de nosotros, ese abrazo como nosotros le decimos que es característico del mes, algo cultural, el abrazo mejino. Y ellos reciben eso, y entonces a ellos les gusta porque en sus hogares mismos algunas veces no reciben ese abrazo. ¿Qué quiere decir, perdóname? Abrazo mejino. Sí. Se gusta, vean, mejino. Sí. Movimiento, heucarístico juvenil. ¿Y en qué consiste ese abrazo mejino? Bueno, el abrazo mejino consiste en mostrar la calidez y el amor y el aprecio que le tenemos a nuestro amigo o a nuestro compañero, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, y por último, vamos hacia Santa Aní, otra vez. Esto de la espiritualidad. Sí. ¿Cómo es que ustedes viven ahí en Santa Aní? ¿Cómo ustedes le proponen a estos jóvenes? Bueno. ¿Es fácil que los santanianos se acerquen, los niños, etcétera? Sí. A nosotros a veces nos cuesta un poco con los jóvenes. Con los jóvenes. Sí, porque tienen muchas actividades hoy en día los jóvenes y nosotros nos reunimos los fines de semana también. Mismo yo, ¿verdad? Por la universidad y otros jóvenes también. Entonces, entre semana nos cuesta y aprovechamos los sábados y los domingos. Pero algunos tienen danza, tienen su fútbol. Entonces, la espiritualidad, como me hablaste de eso, es en el poco tiempo que tenemos de formarnos es que ellos le sepan reconocer a Jesús en esos aspectos también de su vida. Claro. Entonces, no es decir, ¿a vos te gusta más tu fútbol o te gusta más tu mech? Por ejemplo, le decimos, vos vas a ser mejino, vas a vivir tu espiritualidad dentro del mech y en la cancha también. Entonces, esa es la forma en la que le llegamos nosotros con nuestra espiritualidad a los jóvenes, ¿verdad? Que ellos sean mejinos, que sean personas de Dios en todos los ámbitos de su vida. En la escuela, en la danza misma. Entonces, esa es la forma en la que nosotros proponemos esto de la espiritualidad, de cómo vivir ellos su espiritualidad. Porque es difícil, ya como decía, juntarnos a veces y tener largos temas y cosas así por el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo que tenemos los jóvenes, los mayores, aprovechamos para eso, ¿verdad? Para llegar de esta manera a otros. A otros. Bueno, muy bien. Estamos entonces así compartiendo con estos jóvenes del movimiento eucarístico juvenil. Y como siempre, les decimos que estamos en las redes sociales, en Facebook. Ponga siempre el famoso dedito, el me gusta. Y así, y compartir también con todos sus amigos. Estamos así compartiendo en este domingo, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos enseguida. La fe La esperanza y la certeza de lo que no se ve Esta es mi fe Mi profesión de fe Creo en un solo Dios Un solo Espíritu Un solo Salvador Llamado a Jesucristo Creo en la Santísima Trinidad Después de esta vida existe la eternidad Creo en un solo Dios Un solo Espíritu Un solo Salvador Llamado a Jesucristo Creo en la Santísima Trinidad Después de esta vida existe la eternidad Creo en la Santísima Trinidad Creo en un solo Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo, de la tierra y de lo más hermoso Creador de todo lo visible e invisible Para mi Dios no existe nada imposible Creo en un solo Señor Llamado a Jesucristo Hijo único de Dios Su gran poder ya yo lo he visto Nació del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Su mensaje hay que transmitirlo Dios verdadero De Dios verdadero Se engendraron Lo creado es el primero Y el postrero De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Por eso que era salvador En el Espíritu Santo Y en Dios el creador Creo en un solo Dios Un solo Espíritu Un solo Salvador Llamado a Jesucristo Creo en la Santísima Trinidad Después de esta vida Existe la eternidad Creo en un solo Dios Un solo Espíritu Un solo Salvador Llamado a Jesucristo Creo en la Santísima Trinidad Después de esta vida Existe la eternidad Esta es mi fe Mi profesión de fe Mi esperanza Mi secreta De lo que no se ve En Jesucristo Renentor Y Salvador En el Espíritu Santo Y en Dios el creador Esta es mi fe Mi profesión de fe Mi esperanza Mi esperanza De lo que no se ve En Jesucristo Renentor Y Salvador En el Espíritu Santo Y en Dios el creador Por más que ni acercar a Dios De las escuelas De la política De la ciencia Y de la razón Jamás podrán acercar a Dios De mi corazón Esta es mi fe Mi profesión de fe Mi profesión de fe Mi profesión de fe Mi Jesucristo De mi salvador El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Ñandellar Añé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Uguazú Trave. Más informes al final de su serie. Más informes al canal de Colegio Biblia www.alderabast.com Más informes al canal de Colegio Biblia Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo en este domingo con el Movimiento Eucarístico Juvenil. Es el carisma eucarístico que el Papa Francisco ha confiado principalmente a los jesuitas para dar acompañamiento. Dentro de la historia hemos escuchado que ya desde 1914 que les dan, pero con otro nombre, el del apostolado, de la oración, la fuerza de la oración, en fin. Lo importante es siempre a través de la oración, a través de la contemplación y a través de este carisma tan interesante eucarístico, siempre fortalecernos más dentro de nuestra fe cristiana. Y aquí les recibimos a algunos que entran por primera vez. Entonces vamos a comenzar contigo. Se presentan y después vamos a escuchar un poco también tu experiencia dentro de este movimiento. Buenas tardes, padre, y a toda la audiencia. Yo soy Laura Espinosa. Tengo 14 años. Soy de la comunidad de San Ignacio. ¿San Ignacio y Misiones? San Ignacio y Misiones. Ah, ya un poco, qué bien. Soy parte del MEJ. Estoy hace seis años aproximadamente. Y, o sea, mi... Si tenés 14, entonces a los 8 ya entraste, ¿no? Sí. ¿Seis años, verdad? Sí, desde muy chica. Matemática. Sí. Bueno. ¿Y qué tal tu experiencia allí, Laura? Mi experiencia es muy linda porque desde muy chica empecé a irme a los encuentros. Y mi primer viaje fue en el 2015, mi primer campamento y mi primera salida. Y fue muy emocionante porque pude ver muchas cosas, muchas experiencias y muchas realidades también. ¿Y venían de todo el Paraguay, los jóvenes, los chicos? Sí, muchas amistades. ¿De qué edad eran todos más o menos? A partir de 8 años ya. Ah, bueno. Y vos ya tenías 13, entonces. Sí. O menos, 12 por ahí, ¿verdad? Sí. Ah, interesante. ¿Y tus compañeras, por ejemplo, qué dicen cuando vos te vas ahí a ese movimiento? ¿O hay muchas que te acompañan también? Del colegio, digo. Bueno, ahora tengo compañeras que están conmigo que yo les invité para poder formar parte del mes y les gusta mucho porque es una experiencia muy linda de poder compartir y saber más sobre lo que es el mes y sobre Jesús. Las propuestas que dan ustedes. Bueno, vamos a seguir un poco conversando sobre este tema ya que vos, Laura, abriste un poco el tema muy interesante, ¿verdad? De lo que significa el acompañamiento de la familia, de tus papás, etcétera, que le dejan o no le dejan. Bueno, aquí justamente tenemos unos padres. Muy bien, buenas tardes. Preséntense un poco y después le queremos preguntar también la experiencia a ustedes como padres, como acompañan y cómo le ven también a sus hijos que hacen este camino, ¿verdad? De este movimiento. Buenas tardes, padre. Un gusto de estar en esta programación, sí. Yo soy Julio Espinosa, soy de San Ignacio Misiones. Ah, también, San Ignacio. Estamos acompañando a los chicos. Ah, ustedes son los papás entonces, ¿eh? De Laura. Sí, sí. Y ahí tienen otra niña. ¿Cuántos hijos tienen? Cinco hijos. ¿Cinco hijos? Cinco hijos, sí. Ah, qué bien, se lo felicito. Dos, ¿verdad? Sí, y todos son mejinos. ¿En serio? Sí, así mismo. En serio, todos mejinos. ¿Y ustedes también? Sí, nosotros también, sí. Porque le acompañamos desde chico a ellos y nosotros también a otras comunidades que estamos acompañando. ¿Y cómo surgió eso para que ustedes conozcan este movimiento y después se decidan y digan, bueno, vamos a mandarle aquí a nuestros hijos? Yo creo que carisma que uno adopta porque nos gusta mucho justamente el movimiento. Entonces, adoptamos y desde el inicio, en este caso en San Ignacio, comenzamos para acompañar. Y tal vez también por el trabajo que hacemos, por ejemplo, yo estoy trabajando con los jesuitas, entonces me queda cerca, digamos, y muy apegado también al movimiento. Entonces, por esa razón lo que hemos acompañado desde inicio. ¿Estás trabajando en el colegio, tienen un colegio o qué tienen ahí? Nosotros, justamente, yo estoy trabajando en una obra que es el CEPAC, como que la Compañía de Jesús tiene varios estamentos, digamos, obras para trabajar, por ejemplo, noviciados, parroquias. Y el CEPAC es justamente una obra, sería la cara visible en la parte social de los jesuitas. Ah, la parte social. Social, entonces ahí estoy trabajando con ellos. Ah, interesante. Bueno, y ella es tu esposa, entonces, en Nia Andumí, entonces, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Esperanza, la esposa aquí de Julio, Laura es mi hija, ella es la menor, Moisés, que ya estuvo con ustedes. ¿Y cómo se llama la menor? María Alejandra. María Alejandra, sí. Nosotros, como matrimonio, hemos acompañado a este movimiento desde prácticamente el inicio en San Ignacio. Los hijos mayores están formados en ese carisma del movimiento. Actualmente, ellos no nos acompañan, ya están en universidad, entonces ya les quedó difícil acompañarnos. Así como dijo mi esposo, nosotros pensamos el qué hacer, no mirar desde abajo y no subirnos en el escenario. Claro. Y también porque los niños y los jóvenes necesitan acompañamiento siempre de un adulto. Claro. Y como experiencia de mamá y maestra de grado, me toca muy de cerca trabajar y me gusta, me encanta trabajar con niños y jóvenes. ¿A vos estás entonces como maestra? Yo soy maestra de grado, estoy en una institución de carisma vicentina. La humildad, la caridad. O sea que vos combina aquí, ¿eh? Sí, combina un poco, sí. ¿La pobreza con la riqueza y hace? Exacto. Exacto. Pero hay que mezclar. Te callaste ahí, te callaste. Porque San Vicente, sí, trabajaba con señoras muy, muy de alto nivel. Muy poderosas. Sí, que tenía, pero que él hizo con eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Supo llevar su riqueza y compartir. Con los pobres. Con los pobres, porque empezó a trabajar con niños y con los huérfanos y con las señoras viudas. Claro. Sí. Y aquí también los jesuitas trabajan mucho en el Bañado Norte, Bañado Sur, los lugares. Bueno, ustedes son de San Ignacio, me dijeron, ¿verdad? Pero conocen un poco aquí Asunción también, más o menos, no tanto, sí. Bueno, pero la sociedad, ¿verdad? Aquí que están los ricos, los pobres, nuestra realidad social, ustedes saben. Pero ellos están muy metidos, muy metidos en la parte social. Bueno, y vamos a hablar un poco con Nelson de nuevo aquí sobre la propuesta que ustedes, lo que nos ibas a contar un poco. Sí, te quería comentar que el MEG tiene cinco equipos de trabajo. Sí. El equipo de formación, que es un equipo conformado por dos personas y otros miembros que ayudan a la formación a mirar formadores, los tiempos de formación. Nosotros en julio tenemos la formación de monitores. Ya. Esa formación es en la parte humana, espiritual y son en dos niveles. El primer nivel termina con un retiro y el segundo nivel es mucho más. Tiene todas las formaciones en la parte personal, espiritual, pero termina con un campamento formativo. Sí, sí, sí. O sea, para que los chicos puedan llevar adelante un campamento formativo. Entiendo. Entonces, tenemos el equipo de formación. Yo estoy en el equipo de comunicación. En el equipo de comunicación nosotros estamos dos personas. Vicky es la que no pudo estar hoy. Ella lleva adelante todo lo que son las redes sociales. Yo con ella estamos llevando los proyectos. El mes canta. Muchas cuestiones ahí que estamos lanzando desde comunicación. Y también en los posteos de la oración del Papa. La red mundial de la oración del Papa. En todas las redes estamos con eso. Y tenemos el equipo de retiros. Los chicos para hacer su adhesión tienen que hacer un retiro que le llamamos el retiro de la Eucaristía. Y ese equipo de formación ayuda en eso. Entiendo. Y tenemos el equipo económico. El que tiene que mover todo un arsenal de cosas y de personas y que cuesta. Entonces, una formación nos cuesta más de un millón. Entonces, el chico paga 200 mil para su formación. Entonces, tenemos cinco equipos de formación que mueve todo el mes. Muy bien. Entonces, así estamos hablando. Lo que Nelson nos está presentando es justamente la organización. O sea, las cosas más concretas. Verás cómo se mueve el movimiento. Y, Ñande Yany, ya que vos estás ahí de comunicación. Eso que ya se escucha hacia allá. ¿O no? Ñande Yany. Es para los jóvenes eso. La gente, la familia. Ya sabe que existe. Que existimos. Sí, sabe que existe. Nosotros. Ya se escucha. Se escucha. Ustedes por eso se informaron. Claro. Nosotros. O sea, que están llegando de a poquito. Llega mucho. Llega mucho. Ahora, con el tema de esto de cómo están por cable. Claro. Todos estamos en cable ahora. Claro. Cableados. Cableados. Y llega. Se ve mucho. Se está bien. Gusta mucho el programa. Ya. Entonces, por eso también quisimos venir. Quisimos venir. Les felicito. Bueno, nosotros entonces, antes de ir a la pausa, queremos presentar siempre nuestro CD. Ustedes saben que hemos grabado también un CD con el grupo Madera Fresca. Aquí son 10 músicas. Todas son músicas paraguayas. Por eso justamente se llama, nuestro CD se llama El País de Mis Amores. Yo canto 5 de esas músicas paraguayas aquí. Por eso es que es lindo el CD. Bueno, así entonces. Entonces hacemos promoción porque ustedes comprando esto, ustedes saben que nos están ayudando a nosotros para llevar adelante nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia y también los programas de evangelización de Yarañé. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa que buscabas Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas Para más información, podés llamar al 55 25 24 Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos Barrio Nazaret ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y en qué lugares? ¿Vos recordás más o menos dónde están? Como estaban diciendo, estamos en la ciudad de Paraguari, en San Ignacio, en Misiones, en Santaní, en Asunción estamos en los colegios que es el Cristo Rey, el técnico Javier, estamos en la comunidad del Bañado Norte, el Bañado Sur y Ciudad del Este, estamos en Caguazú y en el Chaco. ¿Chaco dónde? Estamos en Paipucú, en Fuerte Olimpo y en Puerto Casado. ¿Y ahí con los chicos de la escuela Paipucú? Sí, con los chicos de la escuela Paipucú. ¿Qué interesante? Bueno, gracias Joel, vamos a escucharle ahí a Laura. Yo le quiero invitar a que se acerquen para vivir esta experiencia única que a los jóvenes les va a hacer mucha falta y también para hacer más amistades y socializarse más. También para poder conocer más lo que es el mes y vivir al estilo de Jesús. Muy bien, muchísimas gracias Laura. Entonces vos ya me dijiste luego que muchas de tus compañeras se van contigo, ¿verdad? Que vos la invitás, te voy a ir a páginas. Bueno, y vos, señora abogada o señorita. Señorita todavía, sí. Señorita, ¿verdad? Sí, bueno y mi mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Es animarles a que ellos también prueben, gusten, disfruten de esto que es muy lindo y que es muy sano, ¿verdad? Que es algo que nos alegra, que nos hace sentir bien con nosotros mismos y ayudamos, ¿verdad? También a través del mes a muchas personas. Claro. Entonces es algo lindo, es una propuesta sana, que es algo que hace muy bien a la sociedad, a la comunidad. Y ya vimos, ¿verdad? También que le hace bien a los niños, a los jóvenes, a las familias. Entonces es invitarles. Nosotros también desde Santa Anís les vamos a estar esperando y hacemos también la invitación siempre. Y que se animen y... ¿Y en Santa Anís, ¿pio, se ve, jóvenes para los jóvenes? Sí se ve. ¿No se ve, pio? Sí. ¿Tienen cable? Sí, sí tenemos cable. No hay problema. Ahora se va a ver más para ahí. ¿Ah, sí? Porque está vos. Sí, porque está yo. Vamos a compartir, vamos a difundir también. O si no, pueden ver por Facebook también, porque nosotros estamos siempre en las redes. En las redes sociales, si le seguimos en las redes. En serio, jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, y vos, Moisés, che, ¿eh? Moisés, vas a abrir aquí el agua, ¿verdad? El mar aquí. Bueno, ¿qué nos contás? Yo les quiero animar también a poder seguir en este camino con el Señor, que es el camino con Jesús, en el movimiento caístico juvenil, e invitarle a todos los jóvenes a que puedan sentir y gustar de todas las cosas. ¿Qué? Che, te decimos, como dice, vos me dijiste que estaba también como monaguillo, ¿verdad? Sí. O sea, ¿seguís todavía como eso? Y a ver. O ya no. A ver, ¿qué? ¿Cómo es eso? A veces. ¿Por qué, pido? Me ha sido ocupado, ya estás ahora, pido. Sí. ¿En qué, en qué, en qué lo que está muy ocupado ahora? En estudio, danza y también. Ah, vos estudia danza. Estudiado. También. Mira un poco, qué bien, che. En serio. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué? ¿El acordeón? Acordeón. A la banda. Bueno, entonces vamos a escuchar ya, ¿verdad? Vamos a estar ahí compartiendo contigo. Bueno, y hacerle poco a hablar ahí a Nicole. ¿Qué va nos vas a decir vos, Nicole? Yo lo que voy a decir es que a los niños, a los niños que se animen a venir al mes para formar más. ¿En serio? Qué bien. Bueno, y vos siempre vas a seguir, no como, Moisés que ya no se quema y a ayudar a la misa y dice, vos te querés y todavía, no tenés problema. Bueno, muy bien. Hermanita, y entonces un mensaje así general y todo este trabajo que ustedes están haciendo, acompañando a los jóvenes, a los niños. Realmente verles así, escucharles, como animando a otros jóvenes, da mucho arorio, ¿verdad? Es como una alegría muy grande ver que el trabajo de educar, de formar, va dando también frutos, ¿verdad? Llevamos tres años, especialmente con este grupo, en formación. Y animarles también, ¿verdad? Animarles a los jóvenes a que realmente vayan haciendo experiencia de esto que vos nombrabas, ¿verdad, País? Y como la pedagogía de la ofrenda, y esa es como la finalidad, por último también del MEC, la pedagogía de la ofrenda. Esa que aprendemos de Jesús, lavándole los pies a sus discípulos, y que se nos invita a que también lo podamos vivir. Y esto lo vamos viviendo día a día también con el ofrecimiento de nuestra vida, todos los días. Y con esto nos unimos como Movimiento Eucarístico Juvenil y como Red Mundial de Oración del Papa a rezar por las intenciones de desafíos de la humanidad que el Papa mensualmente nos presenta. Entonces, este movimiento hace parte de eso, de una oración profunda del Santo Padre también por el mundo a quien nos unimos. Y por último decirles que el Señor Jesús está siempre invitando a que podamos colaborar con Él en la misión que su papá le encomendó, que es el mostrar la misericordia y el rostro amoroso de Él, de su papá. Entonces, simplemente, muchísimas gracias por este espacio. Queremos invitar a todos. Estamos en 22 comunidades en Paraguay y estamos en 60 países alrededor del mundo. Entonces, el Movimiento Eucarístico Juvenil es un movimiento internacional en el que nos encontramos, ¿verdad? En el deseo constante de vivir al estilo de Jesús. Eso, de hacer el bien. De hacer el bien. Sobre todo. Bueno, y con respecto a las vocaciones, decime, pues, hermana, en tu congregación, ¿cómo va a estar? Tienen para chicas, porque aquí veo, ya hay unas, dos por lo menos ya veo aquí. Y Nicole, después. Sí, estamos en una programación, digamos así, para jóvenes, niñas, mujeres, en un trabajo junto con los jesuitas y las teresianas. Vamos a tener un encuentro que llamamos el Encuentro Aloisiano, por el aniversario de San Luis Gonzaga, que es el patrono de la juventud. Entonces, vamos a tener un encuentro que quiere ser un encuentro de búsqueda, ¿verdad? De qué es lo que Ñandellara quiere con mi vida. Entonces, sí, hay algunas del movimiento que también van experimentando esa llamada y ojalá puedan ir descubriendo el espacio en el que pueden continuar creando un mundo nuevo. Por ejemplo, una monja abogada, por ejemplo, ¿funcionaría? Funcionaría muy bien. Pero sí, ya tenemos ya, chicas, que sí se animaron. Una joven abogada. Ya tenemos, están otras, pero guay te quiero. Estamos siempre abiertos al llamado, ¿verdad? Ah, bueno, bueno. Pero sí, ya tenemos muchas jóvenes. Eso es muy importante decirlo, ¿verdad? En mi época, Julio y Esperanza fueron compañeros de misión y de cuadrillas en el movimiento eucarístico juvenil. Ah, vos salí de ahí entonces. Claro, mi vocación nace, ¿verdad? De ese encuentro con el Señor Jesús y de hacer experiencia de que ya no le quería solo como un amigo así, medio al que le seguía nomás, sino como caminar con él a su lado. Entonces, mi vocación, yo puedo decirlo, es fruto del movimiento eucarístico juvenil y de las personas que me enseñaron a hacer experiencias de Jesús, ¿verdad? Sí. Y finalmente es esto, para nosotros la eucaristía no se remite o no solamente termina en la hora del rito de la misa, sino que queremos que la misa se prolongue las 24 horas del día. Entonces decimos así, que la eucaristía se haga realidad y la realidad se haga eucaristía. Este es como nuestro lema así más profundo. Bueno, muy bien. Entonces así agradecemos la presencia de este movimiento, ¿verdad? Que se llama movimiento eucarístico juvenil, con este carisma eucarístico principalmente. Pero nosotros, como siempre, ya sabemos, terminamos nuestro programa con un pasaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad primera, Timoteo, estamos en el capítulo 4, en el versículo 12 y siguiente, que dice que nadie menosprecie tu juventud, por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Qué hermoso entonces esto que nos dice Pablo y que deja justamente a Timoteo, que es un joven, y justamente por eso se está dirigiendo directamente a él, que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo se llama, y bueno, ya va, ya va, y entonces así también nuestros jóvenes. Cuántas cosas lindas de lo que estamos escuchando aquí, ellos hacen y pueden seguir haciendo. No nos quedemos simplemente en la farándula, ¿verdad? Que algunas veces nosotros seguimos más y pensamos que eso es lo que nos da risa o alegría. Pero sin embargo, algunas veces es simplemente el fruto de un corazón vacío, ¿verdad? No estamos juzgando tampoco porque hay personas, ¿verdad? Muy profundas también. Pero necesitamos, como justamente este movimiento hoy nos propone, un movimiento eucarístico, quiere decir un encuentro personal con el sentido de tu vida, con lo que nosotros hacemos, pero lo hacemos porque amamos a Dios, porque Dios se manifiesta en nuestras cualidades y Dios que nos ha dado esas cualidades para servir siempre a los demás. Y ahora entonces concluimos este domingo con la bendición del Señor, que les bendiga a cada uno de ustedes, que le bendiga también a este movimiento eucarístico juvenil, que les mantenga siempre con esa fuerza de repartir la palabra de Dios y sobre todo de repartir y partir el pan que es Jesús a los más pobres, a los más necesitados. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes en este domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo domingo en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Música Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... Música Gracias por ver el video.